¿Qué es la tradición de sabiduría? Sin embargo, lo importante es cambiarnos a nosotros y para muchos de nosotros el monasterio que hemos elegido o que nos ha tocado es uno de los más ardos. Le llaman la vida, le llaman los vínculos y la vida quiere que sea inocente como un pájaro y capaz también de volar.